35 mil soles en balones fueron capturados los hábiles del oxígeno. Esta organización estafaba a empresarios con la modalidad de voucher falsa. Tendidos en el piso y reducidos en minutos por la policía, así estaban estos sujetos que aprovechando la demanda de oxígeno compraban grandes cantidades de este elemento a empresas para luego revenderlo. Sin embargo, la compra era fraudulenta. Cian con vouchers de operaciones bancarias falsificados. La División de Investigación de Estafas y otras defraudaciones de la DIRINCRI capturó a los hábiles del oxígeno cuando en Los Olivos iban a bordo de este camión en el que transportaban 50 balones de oxígeno medicinal valorizados a 75 mil soles. Una compra que le hicieron a una empresa, pero que no pagaron, pues los estafaron con un voucher bamba. Los hermanos Amado y Adam Vázquez Poma y Johnny Alberto Ávila fueron llevados a la DIRINCRI. No se descarta que estos balones eran ofrecidos en el mercado negro al triple de su valor. La policía se encuentra investigando el paradero de los demás integrantes de la banda. definitivamente en medio de la desesperación por...